Oye, ¿y qué será la Gladys? ¿Qué Gladys? La señora Gladys, pues... Una que... Anda con lumbago a veces en la ciádica de A.B. Divertense en todos los males. Ah, pero caballero no supo. La Gladys falleció hace unos días. No le puedo creer, oiga. Sí, caballero. La Gladys falleció hace unos días. Se fue para el patio de los... Oiga, qué lástima. Qué lástima. Que Dios la tenga en su santo reino. Sí, pues ella estaba enfermita la Gladys. Pero ahora ya descansa. ¡Quéification! ¡astián! Gracias por ver el video.